¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy volvemos a jugar el juego este de los barquitos Ya hemos practicado, hay que decirlo, que ya hemos practicado un poquito, ¿no? Alguna que otra partida Y entonces ahora ya, pues, ya nos faltan cosas por aprender Pero por lo menos ya sabemos disparar un poquito Así que os traigo, ahora sí, una partidaza de campeonato Así que nada, no me lío más, gracias por estar ahí Y pa' dentro vídeo Mi amigo ha morado Tiene un choqueo Vente, vente tú pa' acá, si vamos por este lado Que está a tu lado, a tu lado se viene pa' acá Bueno, vamos a por detrás del barco Tiene que estar Por aquí Ah, también tengo un cañón trasero Quiero ir por la parte de afuera Sí, sí, es que voy Voy a atrás Voy a ganar yo por allí Sí, voy a tope Hay unos 10.2 ahí que puede pillar bastante, ¿eh? Sí 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 Claro, a saber el barco como lo llevan de equipado. Aquí está. ¿Vos hay disparado en varias salvas, tío? Mira, apretado. Este chino se ve que no... Vale, vale, uno menos. No hay, no hay. ¿Vos hay? ¿Vos? 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 Elchir está, tenemos que acompañar. Y este, 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 este. ¡Vamos! Mira, tengo que llevar a tu barrio. ¿Qué cabrón es? Tiene uno por tu derecha ¿Quiere que viene? ¿Quiere que viene? Choco Uno menos Ahora he hecho unas máquinas ya Tiene uno muy cerca aquí Sí Dos o tres ¿Sí? Sí, sí Estos están flipando Eso no queda ese Voy por tu popa Te veo ¿Qué crees? El tío va rápido hacia ti también ¿Qué es este? ¿Qué? ¡Otro menor! Ahí hay uno más Sabes de la isla, ¿no? Parece que está Y lo tenemos Ya son malos y co Es que no le he dado, en serio Ahora, ahí Cambiando el rumbo, ¿eh? No doy ni una ayuda, tampoco Ahí Mira, otro más Vamos a ponerle Están cayendo, ¿eh? Yo ya Este me ha cargado varios Qué gran batalla dicen por ahí Vamos a ponerlo ahí también Aquí Voy a ir por detrás de la isla Pues nada, vamos a A sacarlo por detrás Va, como al viejo De lado Va a salir por aquel lado O sea que Yo voy a todas Pero a todas Además lo voy a pillar bien cerquita ¿El AP qué es, tío? ¿El A? El AP Yo no sé Vale, AP Ustedes de verlo No te pongas helado Ahora sí Lo incendiamos y tal Es que lo tengo Tan cerca Que Me vale la pena Incapacitado Cae, cae, cae Ya está parado el más duro Qué partidaza, tío Qué partidaza Joder Qué partidaza Cuatro destruido Qué buena partida O qué Buah Qué guapa La verdad es que buena partida Bueno, a mi nivel, ¿no? Evidentemente Voy descubriendo cosas nuevas Cada día Pero bueno Esto en el nivel Noob Yo creo que ha sido Una muy buena partida Muy buena Yo estoy muy contento Así que nada Seguiremos subiendo vídeos Y si va gustando Si no, pues Como siempre Pues cambiaremos De juego Un saludo, cracks Noob ¡Gracias!